Existe una amenaza relacionada al cambio climático de la que se habla poco, pues a medida que las catástrofes aumentan, se crea un ambiente de miedo, desconcierto y trauma. De manera que estas alteraciones drásticas en los ecosistemas de los que dependemos para comida y refugio están impactando también en la salud mental y las emociones. Además de las inundaciones y graves daños materiales que dejó el paso del huracán John por México, el cual cobró la vida de 23 personas en el estado de Guerrero, ahora han aparecido problemas de salud entre la población como ansiedad, depresión y estrés. Dos semanas después de la catástrofe, algunas calles de Acapulco se mantienen cubiertas de lodo, tierra, desechos sólidos, basura, así como con electrodomésticos y muebles que quedaron inservibles tras el paso del fenómeno. Pero por ejemplo, en el caso de Erika Esperanza Chávez, a la pérdida de todo lo material se le sumó el golpe anímico y de salud que le ha afectado luego de la tragedia. Sí, muy muy difícil, es estresante, apenas me dio una crisis de ansiedad porque pues pierdes toda tu vida y tienes que volver a empezar. Ya hice una cita con una psicóloga en línea, mi hermana es doctora, pero igual a ella no le pasó nada, pero a lo mejor no te entienden el estrés que estás viviendo. En el caso de Blanca Fernández, otra damnificada, ver que la situación no evoluciona para volver a la normalidad también le ha generado choques emocionales. Dice que será difícil poder salir adelante y olvidar lo ocurrido. Aquí no tenemos agua, no se han llevado la basura y pues son situaciones desesperantes porque también donde está mi hijo está lleno de lodo y la maquinaria no se da basto para sacar tanto lodo, así que al no tener agua para lavar aquí mejor me voy a sacar lodo con él allá. El gobierno mexicano reportó por lo menos 236 mil 636 afectados en el estado de Guerrero. Entre tanto, personal de la Secretaría del Bienestar Federal ha venido recorriendo las calles y visitando casas para comenzar con los censos de vivienda. La era digital en la que vivimos transforma todos los aspectos de la vida, incluida la salud de nuestros ojos, pues el uso constante de dispositivos con pantalla aumenta los problemas relacionados con la visión. Expertos consideran que las nuevas tecnologías y los hábitos modernos están comprometiendo la salud ocular del mundo. Cerca de un millón de personas en España sufre algún tipo de discapacidad visual. Los hábitos de vida en la juventud como el sedentarismo, la mala alimentación o el uso de pantallas móviles junto al envejecimiento de la población son los desencadenantes que aumentan la incidencia de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad, la miopía o la retinopatía diabética. Así lo asegura el doctor Álvaro Fernández Vega González del Instituto Ophthalmológico Fernández Vega. El sedentarismo, el tabaquismo, las dietas inadecuadas pueden tener una influencia muy importante en el desarrollo de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética o otras enfermedades vasculares de la retina como son obstrucciones venosas o obstrucciones arteriales. La miopía afecta ya a 6 de cada 10 jóvenes en España con mayor prevalencia cada vez en edades más tempranas debido a la falta de ejercicio y al uso de dispositivos electrónicos de hasta 5 horas y media diarias. Por ello, el doctor Luis Fernández Vega Cueto Felgueroso ofrece una serie de recomendaciones frente a esta pandemia que, según la OMS, afectará a la mitad de la población en 2050. Ajustar la iluminación para no crear reflejos en la pantalla y buscar una buena luz natural, aunque sea en un dispositivo electrónico. Hacer pausas cortas al mirar pantallas cada 20 minutos, enfocando la vista en un objeto distante de unos 6 metros, que son 20 pasos, durante al menos 20 segundos. Y el tercero de ellos sería parpadear. Parece obvio, pero es un aspecto muy importante a tener en cuenta. En el marco del Día Mundial de la Visión, los expertos aconsejan realizar revisiones periódicas para detectar las patologías en edades tempranas, seguir una dieta equilibrada, aumentar la práctica de ejercicio y reducir el consumo de alcohol y de tabaco para cuidar la salud ocular del futuro. Las enfermedades raras son padecimientos que afectan a un número reducido de personas en comparación con la población general. Estas suelen ser crónicas, progresivas e incapacitantes. Según datos oficiales, existen más de 7.000 tipos y afectan entre el 3 y el 8% de la población mundial. Padecimientos inusuales que representan un desafío importante para América Latina. En América Latina hay cerca de 30 millones de personas que viven con enfermedades raras, la mayoría con un diagnóstico tardío y con grandes barreras para acceder a tratamientos efectivos. Un 10% de los pacientes no tienen medios para acceder a ellos, una realidad que se analizó en el Foro de Políticas Públicas Voces en Acción en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. El foro buscó fomentar la colaboración entre gobiernos, el sector de la salud y las comunidades de pacientes para mejorar el acceso a tratamientos de enfermedades raras en la región. Así lo explicó el secretario de Salud de Santiago de Cali, Germán Escobar. Nosotros tenemos países que han venido avanzando en legislación, en marcos normativos y también en marcos técnicos y queremos compartir experiencias entre los países para poder avanzar más en acceso efectivo a medicamentos, pero también a terapias en general de los pacientes con enfermedades raras. El foro incluyó un taller orientado a identificar las barreras y las oportunidades para establecer marcos legales que aseguren el acceso equitativo a tratamientos en toda la región que en la mayoría de los casos, como apuntó Escobar, son extremadamente costosos. Vamos a debatir y a relacionarnos cuáles son los datos clave, los elementos clave para formular política pública, para lograr mayor acceso a medicamentos, para lograr financiar las terapias de enfermedades raras. En el foro se comparó la situación de la región con el panorama internacional en el que muchos países ya cuentan con leyes que facilitan el diagnóstico de enfermedades raras y su adecuado tratamiento, algo que en Latinoamérica todavía supone un reto. El bote de dragón es una antigua tradición china con más de 2.000 años. Se percibe como un deporte competitivo y culturalmente significativo en todo el mundo. Con sus coloridas embarcaciones y tripulación que avanza en sincronía de un tambor, se fomenta el trabajo en equipo y la resistencia física, que además identifica a quienes han logrado enfrentar al cáncer. Chile celebró la víspera la segunda competencia de bote de dragón, protagonizada por las remadoras rosas, un movimiento global dedicado a la rehabilitación de mujeres supervivientes de cáncer de mama a través de este deporte chino en una dimensión física y psicológica. Este 19 y 20 de octubre, mes del cáncer de mama, se llevó a cabo una carrera en las aguas de la laguna Karen de Santiago, en terrenos de un antiguo fundo ganadero de 1.000 hectáreas, bajo la organización del equipo Fortale Senos, el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás y el apoyo de la Embajada de China en Chile. Son hermanas, son compañeras, son partners y esa es la magia que tiene el bote de dragón. El bote de dragón te hace, esencialmente, que tú tengas una mancomunión y una unión y una solidaridad entre todas las muchachas que han sido diagnosticadas, que tienen esa causa común. Fortale Senos es uno de los 18 equipos femeninos de botes de dragón que existen en Chile, entre los más de 300 que han formado en todo el mundo las llamadas remadoras rosas. La inspiración provino del médico canadiense Donald Mackenzie, quien descubrió que este tipo de trabajo físico evita la inflamación producida en los brazos por la extracción de ganglios linfáticos como parte del tratamiento contra el cáncer y contribuye a la movilidad articular. Los beneficios físicos son rehabilitación corporal, mejoras el rango de movimiento, mejoras la elongación, mejoras la tonicidad, mejoras la resistencia, físicamente te mejora por completo, pero además lo emocional es impensado. Estar en contacto con el agua, en contacto con la naturaleza, a ella las libera de la tensión, de la sombra del diagnóstico. Las deportistas chilenas ya han representado a su país en certámenes organizados en Argentina, Brasil y Panamá y se preparan para competir en el torneo mundial de remo en botes de dragón en Francia 2026. El movimiento de las remadoras rosas busca concientizar sobre la enfermedad, medidas de prevención y chequeo a tiempo, así como sumar cada vez más mujeres al bote de dragón, cuyo ejercicio aseguraron contribuye a sanar el cuerpo y el alma. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Los horarios de trabajo y los altos costos de los alimentos dificultan cada vez más llevar una dieta balanceada. Esto puede provocar que comer de manera saludable se convierta en un reto todos los días. La falta de tiempo para preparar comidas, junto a la disponibilidad de alimentos de bajo valor nutrimental, nos causa todo tipo de efectos adversos. Uno de ellos se hace presente casi de inmediato y en México es conocido con un nombre muy particular. Bienvenidos a Sumando Ciencia. Seguramente has sentido esa sensación de pesadez y cansancio que se apodera de ti después de comer. A esto lo conocemos como el famoso mal del puerco. ¿Pero sabes a qué se debe? Esto ocurre cuando ingerimos una alta cantidad de calorías, grasas y azúcares. Al realizar este acto, la glucosa que se encuentra en nuestra sangre se va hacia el sistema nervioso e inhibe la actividad de las neuronas que se encuentran en el hipotálamo lateral y que están implicadas en el proceso de modulación del ciclo de sueño vigil. Cuando hay una mayor cantidad de glucosa en la sangre, la actividad de estas neuronas disminuye y eso facilita que se instale esa sensación de tranquilidad, capaz de quitarnos la tensión para llevar a cabo alguna de las tareas asociadas a los procesos cognitivos. Si ya tienes esa pesadez, puedes levantarte de tu asiento y realizar alguna actividad que te mantenga activo y estar nuevamente alerta. Así que, levántate y sigue disfrutando de nuestra programación. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de Atei que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!